Muy buenas chicos, aquí estoy de vuelta en el canal, ya sé que llevo un tiempo sin subir vídeos, pero he vuelto. No os penséis que me he olvidado de vosotros, simplemente ha sido un pequeño pause, pero aquí vuelvo con nuevas ideas y con nuevos vídeos que creo que os van a gustar muchísimo. Y además hoy traigo uno que a mí personalmente me llama mucho la atención, y es que voy a crear un macro torneo de 64 equipos, equipos mezclados por todos los países del mundo, ahora lo vais a ver, hay equipos de todos los continentes y de muchísimas ligas y de muchísimas divisiones, pero sobre todo tienen una cosa en común estos 64 equipos, y es que todos tienen 3 estrellas y media de valoración en el FIFA. Una cosa bastante curiosa que me llama a mí la atención porque pienso, oye, en un torneo en el que todos los equipos estén igualados de nivel, pues ¿quién lo ganará? Está claro que hay plantillas con 3 estrellas y media que tienen un poquito de mejor equipo que otras, pero bueno, más o menos va a ser un torneo igualado, y todo curiosidad puedes ver qué es lo que va a pasar. Pero, 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 antes de comenzar, os quiero recordar que en la descripción, como siempre, tendréis una web de camisetas baratas, top, y estas dos que voy a enseñar ahora. Esta de Monterrey, mirad qué guapa, de muy buena calidad, todas las camisetas de esta web, 100% recomendable, de muchísimas ligas, básicamente la que tú quieras, pues te la podrás encontrar. Tenía ganas de tener una camiseta de rayados, ¿eh? Y, 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 la siguiente camiseta es de un equipo que sale precisamente en este vídeo. Tenéis aquí un spoiler. El Celtic de Glasgow, que en el FIFA tiene 3 estrellas y media. ¡Oh, qué guapa, eh! Me encanta, tenía la camiseta del Rangers, pues también quería la del Celtic, y, bueno, pues ya veis que las camisetas son top, y si queréis comprar alguna, pues recuerdo que tenéis en la descripción la web para que luego le echéis un ojo. Ya está el torneo creado y os voy a enseñar todos los equipos participantes, que son unos cuantos. Son un montón de grupos, 8, 8 equipos en 8 grupos, 64. Sampdoria, Watford Racing, Antaliaspor, Estudiantes Torino, Jumbois y Shakhtar. Veréis que yo llevo 4 equipos más que nada, porque en estos torneos, si te eliminan, ya no saben lo que pasa y he intentado pillar 4 de los mejores equipos para intentar llegar lejos. Grupo B, Miedersbrach, Eibar, Empoli, Salzburg, Basakseid, Lorien, Bochum y Spezia. Casapia, Saunders, Celtic, Stuttgart, Montpellier, Pauk, Troyes y Salerno. Victoria Plissens, Burnley, Slavia Praga, Dinamo Zagreb, Rangers, Aika Atena, Ertea Berlín y Dinamo de Kiev. Las Palmas, Stade Reims, Elche, Al Itihad, Ghent, Cremolense, Hamburgo, Esparta de Praga. Auxer, Norwich, Kassim Pasa, Granada, Gil Vicente, Levante, Panathinaikos, Al Nasser. AZ, Colonia, Augsburg, Werder Bremen, Bournemouth, Mamelodi, Sundowns, Los Ángeles, Fútbol Club, Gelas, Verona. Y el último grupo con Vélez-Sarfil, Copenhague, Ángel, Feren, Varos, Twentick, Genk, Schalke y Almería. Espero que alguno de estos 64 equipos os guste. Y yo solo voy a seguir paso a paso los pasos del Shakhtar Donets, ¿de acuerdo? Os enseñaré las simulaciones del Shakhtar y cada varias jornadas os enseñaré cómo va la tabla. Y en este torneo pues no hay más historia. Voy a poner los jugadores que más media tienen porque deduzco que serán los que mejor lo hacen. Que por cierto estoy viendo que Lucas Taylor tiene más media que con Oblia. Y el equipo del Shakhtar es Traoré, Totopsky, Sudakov, Zuvkov, Stepanenko, Jurasek, Kornienko, Rakitsky, Matienko, Lucas Taylor y Piatov. Y en el banquillo que tenemos más jugadores. Una pena que ya no estén todos los brasileños que hacían que el Shakhtar fuera un equipo tremendo. Pero bueno, aún así creo que es buen equipito y se pueden hacer buenas cosas. Y venga, vamos a por la primera jornada. Shakhtar contra Watford. El Watford que puede ser un equipo que nos puede ganar perfectísimamente. Todos los partidos van a ser en simulación rápida. 2 a 1. Victoria. El Shakhtar que arranca bien. Vamos a por la jornada 2. Shakhtar contra Sam Doria. A ver si podemos encarrilar otra victoria. Otro rival bastante difícil. Pero veremos si conseguimos una victoria. 3 a 0. Dios, no me lo esperaba esto. Jornada número 3. Jumbois que tiene 0 puntos. Y el Shakhtar 6. Después de esta jornada, miro cómo va la clasificación de todos los grupos. A ver, el Jumbois que en principio debería ser un partido que podríamos ganar. Ya verás tú cómo va a ser un partido que precisamente no lo vamos a hacer o si no vamos a ganar el partido. 2 a 1. ¿Cómo lo sabía? Dijo, cómo lo sabía. Pues primera derrota del Shakhtar, pero bueno, no pasa nada. 6 puntos de 9. Está bien. Una vez concluida la jornada 3. A ver cómo va todo. Shakhtar líder. De momento pasarían Shakhtar Racing, Antaliaspor y Watford. Torino que se quedaría fuera. Bueno, muy igualado el grupo. Del primero al último. Solo 3 puntos. Claro, es que el torneo debería estar muy igualado porque todos tienen las mismas estrellas. Middlesbrack 7, Eibar 5, Lorient y Basak Seid. Pero también mucha igualdad. Solo un punto entre el cuarto y el octavo. El Red Bull Salzburg fuera de la siguiente ronda. Esto sí que es sorprendente. Montpellier, Salerno, Celtic y Sanders. Casa Pia que está sufriendo un poco con solo 0 puntos. Slavia, Praga, Barley, Victoria, Plirsen y Rangers. Alka, Erta y Dynamo que tienen que espabilar si quieren pasar de ronda. Aljit y Hat, Slavia, Praga, Hamburgo y Stader Reims que pasarían. Las Palmas que es uno de los equipos que he elegido está sufriendo. Y va en última posición con 10 goles en contra en 3 jornadas. Hay que mejorar la defensa. Levante al Nasser, Gil Vicente y Panathinaikos que pasarían. Granada, Fuera y Norwich también. Los primeros grupos estaban como más igualados. Aquí se están empezando a partir un poco más. Buah, este es súper igualado. Augsburgo, Los Ángeles, Bournemouth y Mamelodi que pasarían. Pero es que mira los otros equipos. Del primero al último solo 3 puntos de diferencia. Y el último grupo que es Angers, Genk, Copenhague y Vélez que pasarían. Y Almería que está ahí al borde. Twenti también cerca. Y Ferenbaros y Schalke. Que se han descolgado un poquito. Vamos a por las siguientes dos. Nos plantamos en la 5. Y luego las dos últimas serían 7 en total. A ver Torino, si le ganamos nos quitamos un rival un poco ya de en medio. Pero claro, ganar al Torino no va a ser fácil. 1-0. Victoria justita. Gol de Sudakov. Vamos a por la jornada 5. Partido guapo contra Estudiantes. Que Estudiantes tiene 3 puntitos. Y no sé cómo irá. Sexto, séptimo, octavo. Por ahí, por ahí. Es una oportunidad buena para ellos para reengancharse a la pelea. Pero no le vamos a dejar. Mira, voy a hacer un cambio. Solo uno, ¿vale? Porque me apetece poner a Shikan. Y me apetece poner a este jugador que tiene un nombre impronunciable. Por hacer alguna rotación. Yo que sé por hacer algo. A ver qué pasa. 2-2. Bueno, el empate tampoco es malo. Con que da entre los 4 primeros no sirve. Y bueno, llegamos a la jornada 5. Concluida. Quedan 2 para el final. Y de momento que el Shakhtar va líder. Aunque no me puedo fiar para nada. Porque estoy solo a 3 puntos de salir. Es que esta liga está súper igualada. Menos el pobre Estudiantes. Que está un poco descolgado. Los demás súper igualados. Middlesbrack, Eibar, Basaxer y Bochum. Aunque este grupo también súper igualado. Incluso el Spezia puede pasar todavía. Aquí el Celtic se ha descolgado un poco bastante. Pero Seatel Stuttgart-Pauk tiene posibilidades. Casapilla. Fatal. Un punto. Slavia. Buah. 5-5. Posiblemente el mejor equipo de momento del torneo. Erta de Berlín. Que está siendo la decepción. Un equipo de la Bundesliga. Haciéndolo bastante mal. Los 4 primeros que están un pelín descolgados. Le sacan 4 puntos al quinto. Bueno, está bien. Es una buena distancia. Esparta-Praga. El Hitihad está de Reimsiemburgo. Las Palmas. Que lo tiene un poco complicado. Debería de ganar los 2 partidos. Y ver qué pasa. Contra quien le queda a las Palmas. Cremonese. Y está de Reims. Puede ganarlo. Pero tampoco... Está de Reims es complicado. El Panathenaikos. Que está prácticamente clasificado. Le falta un punto para clasificarse matemáticamente. Junto con Levante al Nasser. Y Gil Vicente. El equipo de Cristiano. Que está ahí al borde. Augsburgo. Los Ángeles por Nuevo Zicolonia. Grupo bastante igualado también. Y el último. El Twentic. Que está al borde de poder pasar. A un punto de Vélez. El Almería. Que también está ahí cerca. Ferenvaros. Que está mal. Y el Schalke. Muy mal. A ver. Vamos a por el siguiente partido contra Antalya Sport. Que el Shakhtar. Yo creo que si gano ya me clasifico matemáticamente. Creo yo. Así que vamos a intentar ganar este partido. 0-1. Espérate. Que al final se me complica. Y llegamos a la última jornada de la fase regular. Y madre mía. Que me toca contra Racing Club de Argentina. O sea. Me estoy jugando la clasificación con uno de los mejores equipos del grupo. Que además si me gana. Me empata. Aunque le tengo una diferencia de goles bastante a favor. O sea. Ellos tienen menos 3 y yo más 3. Pero vaya. Que tengo que mínimo mínimo empatar. Yo creo para pasar. Porque si pierdo. Me la juego bastante. Así que ver lo que pasa. 1-2. Gano y paso de ronda con el Shakhtar. Ya ha terminado la fase de grupos. Y vamos a ver como han quedado todas las ligas. Shakhtar que pasa. Junto con Watford, Antalya Sport y Jumbois. Torino que se queda cerca. Y me esperaba un poco más de Sampdoria, Racing y Estudiantes. Estudiantes sobre todo. Solo 4 puntos. Un poco flojo. Aquí pasan Basakseir. Middlesbrack, Bochum y Especia. Se queda afuera. Leibar. Y el Salzburg. ¿Alguien se esperaba que el Salzburg se iba a quedar fuera de este grupo? Un equipo que lo hace bien en Europa normalmente. Un equipo bastante llamativo. Me ha decepcionado. Celtic, Salerno, Montpellier y Sanders. ¡Guau! Triple empate entre Sanders, Pauk y Troyes. Madre mía cómo está el grupo. Stuttgart y Casapia. Bastante descolgados. Pero los demás mucha igualdad. Slavia, Praga, Barley, Rangers y AECA de Atenas. Victoria, Plitz en Dinamo de Zagreb ahí al borde. Me sorprende que se haya quedado fuera el Dinamo de Zagreb y el ETA de Berlín. Un punto. También tengo que decir que el grupo que le ha tocado alerta yo creo que es de los más difíciles. Grupo E, Esparta de Praga, Hamburgo. Las Palmas y Elche. Al final, Las Palmas, ¿qué pasa? Con 24 goles a favor y 16 en contra. ¿Pero qué es esa locura? Consigue pasar en tercera posición. Se queda fuera Stader Reims. Al-Kitty Hat, Gent y Kremonese. En el grupo F pasa Panathinaikos como líder. Gil Vicente, Levante y Al-Nassar. El equipo de Cristiano que sigue adelante. Granada que se queda fuera junto con Norwich. Me esperaba más, tanto uno de los dos equipos. Penúltimo grupo, Augsburgo, Burnemuth, Mamelody y Los Ángeles. No me esperaba yo que Mamelody iba a pasar. Colonia que se queda fuera. Aceta también, Werder Bremen también. Los equipos alemanes en general. Bastante flojos, ¿eh? Y te lo digo que aquí ha quedado el Augsburgo primero. Pero para todos los que he puesto, se han quedado muchos fuera. Y el último grupo, Genn, Copenhague, Angers y Twentic. El Twentic avanza la siguiente ronda por los pelos. Por dos por delante del Vélez-Sarfield. Los equipos argentinos también muy mal, ¿eh? Me esperaba más. Almería fuera, Frenbach fuera y Schalke 3 puntos. ¡Qué mal! Y en la siguiente ronda vamos a ver los enfrentamientos de los cuatro equipos que yo tengo que han pasado. Augsburgo, Levante, Middlesbrack, Twentic, Celtic, Angers, Burnemuth, Aika Latena. Slavia, Praga, Las Palmas. Barley, Spezia, Vasakseid, Montpellier. Hamburgo, John Boyce. Panathinaikos, Antalya Sport. Salerno, Los Ángeles. Esparta, Praga, Bochum. Gil Vicente, Sanders. Ghent, Rangers. Copenhague, Elche. Watford, Mabelody. Y Shakhtar contra Alnasser. Partido complicado para el Shakhtar que es posible que nos quedemos ya fuera, ¿eh? Pero bueno, espero que alguno de mis cuatro equipos, yo supongo que pasará, ¿no? Y antes de avanzar con la fase final, quiero ver la fase de grupos como ha ido. Van Wolfswinkel, 8. Cristiano, 7. Lorenz, 7. Campaña. Porque ahora como empieza otra ronda, quiero ver cómo había quedado en los grupos, ¿no? Los equipos. Asistencias, Blab, 5. Rakitsky, 4. Vitolo, 4. Tresor, 4. Viseward. Vale, pues esto es todo. Vamos ya por la fase final. Empezamos con un Middlesbrack contra Twentic. Cuidado, ¿eh? Partido tenso que no sé lo que va a pasar. Yo creo que debería de pasar el Twentic, pero no sé. Se ha recuperado ya el jugador que tenía aquí lesionado. Tenía uno lesionado que lo tenía que cambiar. No, todavía no está. Bueno, vamos a jugar con esta alineación. Campo del Middlesbrack. Y victoria. Van Wolfswinkel que sigue a tope. Menuda temporada que está haciendo. Slavia de Praga contra Las Palmas. Va a ser difícil pasar, ¿eh? Pero venga, Las Palmas hay que confiar. Ahí, eliminado. Primer equipo que se me va. Jonathan Biela que marca, pero no ha sido suficiente. Ha fallado un penalti también. Qué mala suerte. Panathinaikos contra Antaliaspor. Yo creo que este partido se puede avanzar, ¿eh? A ver. Bien. Palacios y Aitor. Grande. Pasamos. Ya tengo mínimo dos equipos en la siguiente. Y el partido estrella, yo creo que de esta fase entera. Shakhtar contra Al Nasser. Vamos a ver si Cristiano nos marca o no nos marca. Pity Martínez, Thaliska, Cristiano, Álvaro, Conan Ospina, Alamri. Buen equipo, ¿eh? Yo creo que nos vamos fuera, sinceramente. Creo que el Shakhtar hasta aquí ha llegado. Y hasta aquí hemos llegado. Gol de Sudakov, pero también han marcado dos Cristiano y uno Garep. Ojo que Cristiano quiere ganar el torneo este random. A ver cómo ha ido todo. El Augsburgo pasa. Twenti. Ángels que elimina al Celtic. Aekha elimina al Bournemouth, ¿eh? Slavia Praga, Spezia, Montpellier que elimina al Basak Seir. Hamburgo que elimina al Jumbois, que el Hamburgo está en segunda división salvando ahí el orgullo de los equipos alemanes. Panathinaikos, Salerno que pasa contra Los Ángeles. Esparta Praga, Gil Vicente, Genk, Copenhague, Mamelodi y Alnázer. El Elche, que se nos va fuera del equipo español. Bueno, vamos a ver la siguiente ronda que es Augsburgo 20. Ángels, Aekha, Slavia, Spezia, Montpellier, Hamburgo. Panathinaikos, Salerno, Esparta Praga, Gil Vicente, Genk, Copenhague y Mamelodi contra Alnázer. Yo creo que 20 lo tiene difícil, pero Panathinaikos puede pasar, ¿eh? De ronda. Venga, vamos a por el partido del Augsburgo, que lo veo complicado. No te lo voy a negar. No creo, ¿eh? Que pasemos porque el Augsburgo además es buen equipo. Y efectivamente estamos fuera. Solo me queda el Panathinaikos. Contra la Salernitana es mi última esperanza. Como me vaya fuera, no voy a ver cómo termina el torneo. Así que, Panathinaikos, sois nuestra última esperanza. Y pasamos en los penaltis. Y pasamos y podemos seguir viendo cómo ha ido la cosa. Pasa también Gil Vicente, que elimina a la Esparta de Praga. Copenhague que avanza, Alnázer que avanza. Augsburgo, como ya habíamos visto. Aekha, Slavia de Praga. Y Montpellier, que en el Hamburgo se ha tenido que ir de la competición en los penaltis. Muy buena competición del Hamburgo. A ver cuál es la siguiente ronda. Vale, hemos tenido suerte. Panathinaikos, Gil Vicente, se puede pasar. Augsburgo, Aekha, Slavia, Montpellier, Copenhague, Alnázer. Si pasamos, nos plantamos ya en la semi. Estamos a nada. Que pase lo que tenga que pasar. Yo creo que sí avanzaremos. Porque además somos locales. No sé. Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? ¡Oh, sí! Dos goles de Palacios y uno de Aitor. Seguimos avanzando y nos plantamos ya en las semis. Bueno, bien. Augsburgo. Que, ojo, he dicho de los equipos alemanes de la Bundesliga. Y al final el Augsburgo va a acabar ganando este torneo por bocas. Slavia de Praga, nosotros y Alnázer. Buah, a que me toca Alnázer en la siguiente ronda, ya lo verás. Y lo sabía. Alnázer en las semifinales. Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo preparado para enfrentarse a mi equipo. Y Augsburgo contra Slavia de Praga. Máxima tensión, ¿eh? Estoy hasta por ver en mejores momentos. Puede estar bien, ¿no? Ver en mejores momentos. Lo voy a hacer. A ver, la gracia sería ver qué pasa según la simulación. Pero bueno, si yo le doy a momentos destacados, solo los de ataque, pues también puede ser curioso. 0-1 voy perdiendo ya en el minuto 40. Nada, estoy fuera, ¿eh? Me voy a quedar al borde de la final. Es increíble. Voy a intentar hacerlo bien en las jugadas de ataque. Aunque estoy bastante oxidado en el FIFA. Pero bueno, primera excusa ya. ¡Ay! Lo he puesto en nivel debutante. Lo he puesto en nivel debutante. No me acordaba. Mira, como no quiero ganar en debutante, porque no quiero hacerlo así. Le voy a dar a ir a resultado y ya está. 1-1 es como si hubiésemos empezado ahora el partido. Así que que decida la IA. ¡4-2! Kurbelis, Palacios, Sporar, Taliska, Masaripov y Bernard. ¿Dónde está Cristiano? Le han sacado tarjeta, pero no ha aparecido en el partido. Y la final que será contra Slavia de Praga. Acabo de ver ahí. Spoiler. Final. Panathinaikos, Slavia de Praga. Un poco random esta final, ¿eh? Y lo voy a hacer en mejores momentos. Ahora sí, en leyenda. Y va a estar guapa, ¿eh? La final. Así vemos el campeón. No me esperaba yo para nada llegar a la final. Digo, bueno, los cuartos o por ahí semis me eliminarán. Pero oye, mira, al final vamos a poder ver la final de este macro torneo. ¡Ay, qué mal! Vamos a Héctor. No, Bernard. No. Me estoy liando. No, qué mal. Qué mal. 1-0 voy perdiendo en minuto 46. Venga. Vamos, Bernard. Esporar. Esporar. ¡Ay, al polo! ¡Ay! Vamos, Bernard. Esporar otra. ¡Ay, qué parada! Bien, Héctor. Bien, Héctor. Atrás. Vamos, Bernard. ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Pero sí he marcado! ¡Oye, que me acaban de robar! Pasa atrás. Chuto. Pero no lo entiendo. No lo entiendo. He marcado gol del empate y he perdido. Pues nada. El FIFA ha querido que pierda la final. Contra esa vía de Praga. ¡Qué fuerte! Oye, ¿os había pasado alguna vez esto? Pues nada, en la vía de Praga campeones. Celebrando. Pero esto ha sido un robo histórico. Porque ni fuera de juego posicional ni nada. O sea, he chutado, he marcado y me lo han anulado por la carísima. Bueno, van a celebrar una copa que me gustaría que dijerais en los comentarios de este vídeo. ¿Qué os parece? Una copa manchada. Una copa inmerecida por parte de la Slavia de Praga. Pero bueno, al fin y al cabo, ha sido una simulación. Y si el FIFA dice que la Slavia de Praga es el mejor de estos 64 equipos, es el ganador. Pues ya está. Pues es lo que hay. Aquí os dejo con el levantamiento de la copa esta que es feísima. Y enhorabuena a la Slavia por ser campeones. 1-0. Vamos a repasar las estadísticas. Creo que aquí daban como mejor jugador del torneo y tal, ¿no? El jugador de la competición ha sido Cristiano Ronaldo de Alnácer. Y eso que se quedaron en las semis. Claro, le han dado el mejor jugador de la competición porque ha marcado 12 goles en 11 partidos. Van Wolfswinkel, 10 goles en 9 partidos. Glatzel, 8-9. Han, Samata, Olayinka, Jaraslin, Loren, Campaña, Larso, McReed, Twin. Bueno. Y en asistencias, Blap. 6 asistencias en 9 partidos. Rakitsky, Tresor, Araujo, Vitolo, Martínez, García. Y en porterías sin batidas, Koubek. 5 porterías sin batidas en 10 partidos. La mitad de los partidos no recibió goles. Y yo creo que ya está. Ya he hecho un repaso un poco de todo. Y creo que el torneo al final ha sido bastante emocionante. A pesar del robo final que ha habido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad vuestro like y dadme ideas en los comentarios para siguientes ediciones de qué pasaría así. Y vídeos de estos locos que se me ocurren. Recuerdo que en la descripción tendréis una web de camisetas baratas para poder comprar alguna como esta de Monterrey. O alguna como esta de Celtic de Glasgow. Muy chulas que tengo ganas ya de estrenarlas. ¡Hala! Nos vemos en el siguiente vídeo. Juan Luz de Beceta, protege su meta. Yo soy quien lo canta en la cancha y no en discotecas. De generación en degeneración. Así que esta otro será eterna. Como tu suscripción aquí en la...